¿Cuál es tu nombre? Rocío Pérez Rubio ¿De qué escuela vienes? De la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua ¿Nos puedes platicar un poquito sobre qué es tu proyecto de los bollitos? Sí, claro, nosotros estamos haciendo este proyecto con la finalidad de pagar la institución de la universidad ya que está complicado por el trabajo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Priscila Naranjo ¿De qué escuela vienes? Estoy en la Facultad de Derecho, en la UAS ¿También el proyecto de los bollitos es para pagar tu colegiatura? Sí, ya que es muy difícil ahorita conseguir un trabajo decidimos empezar a hacer bollitos de vainilla nosotras para venderlos ¿Nada más los hacen de sabor vainilla o hay un sabor extra? Empezamos a hacer también de chocolate ¿De chocolate? Son los sabores de vainilla y chocolate son los que están vendiendo actualmente Sí Si alguien les quiere hacer un pedido extra se puede comunicar con ustedes algún número Sí, claro Hacen de pedidos con anticipación o el mismo día les pueden hablar y les digan queremos 6, queremos 12 o si les tienen que hablar con un día antes para poderlos tener apartados Pues sí, con un día antes Si quieren venirlas a buscar aquí, donde las pueden encontrar o algún número que les puedan dar para que ellos se comuniquen y las busquen Sabemos que no les es permitido vender en el primer cuadro de la ciudad Entonces díganos ustedes dónde las pueden encontrar y a qué horas Pues hemos estado por la... después de la Ocampo, ¿verdad? ¿Por la Ocampo? ¿Por la Ocampo? ¿Por la Ocampo? Por la Coldi De la 1ª de mayo Nos hemos puesto afuera de la Coldi de la 1ª de mayo y también hemos andado así caminando por las colonias de casa en casa, las personas, los vecinos que anden ahí en la calle caminando Nos podrías enseñar uno de tus bollitos para que les muestres a las personas las frases que vienen y el detalle que ustedes han hecho para ellos Sí Miren, este es un bollito ¿Cuál de las dos es la que se toma el tiempo para escribir estas frases? Entre las dos hacemos todo ¿Y de quién nació la idea de ponerle una frase motivacional? Ay, no me acuerdo Entonces, ¿fue de las dos? Sí